El jefe de policía de un condado de Texas ha presentado su dimisión como principal responsable del tiroteo que se produjo en una de las escuelas de este territorio. Se trata de una decisión que ha anunciado recientemente después de que se haya llevado a cabo una investigación del tiroteo que se produjo en una de las escuelas. Un tiroteo que ha sido el más grave, el de mayor gravedad, que se ha producido en todo Estados Unidos dejando un total de 21 muertos, entre ellos 19 niños. Así, tras una votación que se ha llevado a cabo por un grupo de padres y también por otros miembros de este colectivo escolar, han decidido que es necesario que este jefe de policía dimita de su cargo y además también la Cámara de Representantes de Texas han decidido que es necesario suspenderle y finalmente él ha presentado su dimisión al mando de esta autoridad local y también ha renunciado a su cargo dentro del ayuntamiento de esta localidad de Texas. Todo ello debido a que los focos le han señalado como el principal responsable de este tiroteo ya que la policía tardó más de una hora y media en abatir al agresor.